A ver si lo entiendo. Tú fuiste a Italia, probaste nuestra cocina y decidiste abrir un restaurante italiano aquí. ¿En Noruega? Sí. Y dime una cosa, ¿cómo preparas los espaguetis? ¿Cones agua? ¿Metes pasta? Sí. ¿Enciendes fuego? Eh, 30 minutos. Y un cambio a la hervía, mira qué tonto. ¿Qué? ¿Después querré algo más? Sí, sí, un destornillador y una escalera. ¿Cómo? Tranquilo, tranquilo, no, en serio. ¡No se escribe Italia en vano! ¡Vikingo! ¡Que eres un vikingo! ¿Qué estás haciendo? No, 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 Keiko, no. Yo no quería saltarme ninguna cola, pero es que llevo solo una botellita. Y usted lleva el carrito lleno. Y nosotros, en Italia, dejamos pasar delante porque no seremos típicos, señora. Pero somos educados, señora. ¡Somos educados! Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!